Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarme a asistir a esta jornada. Siempre es un placer venir a Vitoria para un gestor de espacios verdes y ver una ciudad donde el verde se cuida y se tiene muy en cuenta en las urbanizaciones y en el día a día. Yo os vengo a explicar la experiencia del Ayuntamiento de Sabadell. Nosotros, que venimos de un clima mediterráneo, el tema del riego nos preocupa ya desde hace tiempo. Ahí tenemos periodos de sequía bastante menudo. Y nuestra experiencia ya la iniciamos en el 2004. Nuestra experiencia integra varias cosas. No solo la telegestión, como somos catalanes, el ahorro también lo tenemos inculcado en los genes y también utilizamos otros sistemas para ahorrar agua. Y, bueno, os pongo un poco en antecedentes. Sabadell, que igual es conocida por el Banco Sabadell, pero como ciudad igual no tanto. Pues, bueno, somos unos 200.000 habitantes. Hay una superficie jardinada de unos 190 hectáreas repartidas en 600 espacios. A nivel comparativo, sí, con Vitoria, pues, que me he apuntado antes los datos que habéis dicho vosotros, pues, bueno, si nosotros tenemos un ratio de unos 10 metros cuadrados por habitante, 50.000 árboles, pues, más o menos igual que Vitoria, pero nuestro consumo de agua, pues, claro, es mucho mayor. Aquí estabais hablando de unos 250 litros metro cuadrado año. Nosotros nos movemos en unos 1.000 litros metro cuadrado año. El año que gestionamos bien. Si gestionamos mal, luego voy a pasar unos cálculos que hicimos y ya veréis que consumimos más. El déficit hídrico está por ahí, por eso, ¿eh? O sea, gestionando bien, más o menos, se necesitan unos 1.200 litros metro cuadrado año para regar un césped. Bueno, la realidad del clima mediterráneo, pues, con el calentamiento global y tal y cual, pues, bueno, cada vez es una realidad que se va más para el norte. O sea, que, bueno, ya lo iremos viendo. Como os contaba, pues, bueno, nuestra experiencia sale de un proyecto pionero, yo creo que a nivel estatal, pero, bueno, alguien, si no, que me corrija. Y empezamos el 2004. Era un sistema en el que empezamos a utilizar antiguas fuentes de captación de agua que había en la ciudad. En ese caso, pues, utilizamos pozos que había en el río Ripoll, que es un río que cruza por la ciudad. Y a este sistema, ya en el 2004, empezamos a añadir, añadimos, pues, el sistema de telegestión. Y era un sistema de telegestión un poco arcaico, en el que solo lo hicimos en un par de parques grandes. Uno era el de la foto de inicio, que por eso la tengo puesta. Y era, la comunicación se hacía a través de telefonía fija. O sea, que pedimos a la compañía de teléfonos que nos pusieran ahí una toma para enganchar un modem normal, que eso costó, porque, claro, ahí en una caseta de río, pues, el que te lleve en el teléfono. Y, bueno, y luego, a partir del 2007, ya empezamos con GPRS, telefonía móvil, que eso ya facilitaba las cosas. Es un sistema que todavía no sigue funcionando. Luego ya explicaré un poco qué hemos cambiado por eso. Bueno, ¿qué objetivos conseguimos, no?, con esta visión integral en la gestión del agua de riego? Pues, por un lado, como utilizamos aguas no potables, pues, conseguimos liberar recursos de agua potable para la población, que es cuando, en casos de sequía, pues, es quien la necesita más. Por otro lado, pues, haciendo una gestión más eficiente en los espacios verdes y teniendo en cuenta, pues, utilizando plantas de menor consumo y tal, pues, disminuimos las necesidades de agua de los espacios verdes. Y, por otro lado, pues, implantando sistemas de telegestión, pues, optimizamos los recursos que estamos destinados al riego, ¿no?, cuando somos capaces de ajustar la programación a las demandas reales de las plantas. ¿Qué beneficios estratégicos ha tenido este proyecto en la ciudad? Bueno, pues, por un lado, la sostenibilidad. Las ciudades son insostenibles por naturaleza, pero conseguimos, pues, que lo seamos un poco menos. A nuevas tecnologías, pues, bueno, nos posicionamos como uno de los municipios promotores y usuarios de las tecnologías, esto que ahora llamamos ya las Smart Cities, eficiencias, facilitamos la gestión y optimizamos los recursos para dar un mayor servicio a la ciudad. Y, por otro lado, pues, bueno, pues, el ahorro, ¿no? Tanto el ahorro que tenemos en agua como en tiempo de personal, como en carburantes, que harían falta para desplazarnos a las zonas para cambiar las programaciones de riego. Luego, hay otros beneficios que no son tan claros, pero que también son importantes. Como utilizamos fuentes de suministro que son alternativas a la red de agua potable, pues, bueno, estamos manteniendo unas antiguas captaciones, que son unas captaciones fiables, porque tienen elevada persistencia, aunque haya sequía, pues, que continúan dando agua y mantenemos unas instalaciones que, si no, se estropearían y estarían perdidas, ¿no? Bueno, lo que hace referencia a la telegestión, pues, bueno, la telegestión, que ya está, ya se ha dado bien explicado, ¿no?, lo que es, pues, bueno, la gestión remota y centralizada de la red de riego de los espacios verdes de la ciudad. En Sabadell, pues, bueno, ahora mismo telegestionamos ya el 100% de la ciudad, de los riegos. Eso significa, pues, que tenemos unos 350 equipos controladores de electroválvulas. Estamos telegestionando, pues, alrededor de 1.500 1.500 electroválvulas. Y, bueno, gracias, pues, bueno, a este sistema, con unos cuantos clics en un software que se accede desde cualquier sitio que tenga acceso a Internet, pues, conseguimos cambiar las programaciones a tiempo rápido y a través de los sensores, pues, bueno, a parar el riego cuando llueve o cuando hay viento, cuando baja la temperatura o cuando un caudalímetro te indica que puede haber una fuga. Las casas comerciales dicen que este ahorro, pues, se sitúa alrededor del 35% en nosotros, pero, claro, eso depende de lo mal que estuviese gestionando antes de hacer la telegestión. Nosotros le hicimos unos estudios que os enseño después y veréis que el ahorro que conseguíamos era mayor. Como os decía, pues, bueno, además hay un mayor ahorro en lo que se representa el tiempo de personal de mantenimiento dedicado a la programación y cierre y apertura de riegos. ¿Qué nos permite un sistema de telegestión, que es el que tenemos ahora puesto nosotros? Pues, bueno, eso, programar y abrir y cerrar los riegos en pocos minutos. Eso no es poco. En sabadell, pues, la factura del agua en un mes malo, como puede ser agosto, pues, está alrededor de los 35.000 euros mensuales. Y, contando que regamos unos 20 días aproximadamente durante el mes, pues, claro, que yo corte el riego un día porque ha llovido o porque hay nubes o lo que sea, pues, nos supone un ahorro de unos 1.500 euros. Eso no se lo digo al concejal porque, si no, igual me estaría diciendo cada día que cortase los riegos, pero ahí los espacios verdes o se riegan o son amarillos. No hay término medio, ¿no? Entonces, bueno, cuesta encontrar el equilibrio a veces. Nos permite controlar y actuar sobre posibles fugas. Ahí se pueden instalar caudalímetros, que también los tenemos monitorizados y que les podemos dar consignas de a partir de cuántos metros cúbicos tienes que cortar el riego si es que hay una fuga. Tenemos conectados, pues, bueno, sensores climatológicos. En caso de lluvia, pues, el paro es automático y en caso de viento, pues, creo que lo tenemos puesto ahora la consigna de que no puede regar a partir de 30 kilómetros hora y en el frío, pues, cuando hay temperaturas inferiores a 4 grados. El sistema, pues, bueno, te integra todos los espacios, te integra todo el río en un GIS y se pueden asignar diferentes privilegios a los usuarios de forma que, bueno, al jardinero se le puede dar un... se le puede dejar acceder solo a determinadas funciones mientras que el gestor, pues, puede acceder a todas. Este es el esquema de funcionamiento de la red de gestión que tenemos nosotros montados. Por un lado, tenemos el programario, el software, que está puesto en un servidor al cual se accede desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Desde ahí, pues, se comunica mediante GPRS al concentrador. Nosotros, para toda la ciudad de Sabell, tenemos instalados aproximadamente, creo que son 12 concentradores. Estos son los que hacen la comunicación vía GPRS y del concentrador hacia los equipos que controlan las electroválvulas, pues, esto mediante radiofrecuencia en banda libre. Para llegar a algunos programadores, pues, hace falta poner repetidores para saltar las señales cuando hay edificios o cuando hay obstáculos. Tenemos, para dar cobertura a toda la ciudad, pues, hay unos 200 repetidores que funcionan con energía solar, lo cual no tienen consumo de pilas y tienen un leve mantenimiento que es básicamente el del vandalismo cuando rompen alguna. Los jardineros pueden hacer pruebas de campo accediendo a través de una consola que ya está pensada para este trabajo o algunos lo hacen a través de su smartphone también y si no, pues, bueno, abriendo manualmente las electroválvulas que es lo que comúnmente suelen hacer. El equipo concentrador, pues, bueno, lo tenemos puesto, normalmente lo tenemos puesto en, esta foto no corresponde a Sabadell, pero es una de las opciones que es donde pueden estar, pues, en mástiles o colocados en armarios o en farolas, pero nosotros los tenemos ubicados todos en equipamientos municipales, en las, bueno, en las terrazas de equipamientos municipales. Ahí, que hay, bueno, pues, hay escaso vandalismo y no tenemos problemas con este tipo de situaciones. En los equipos concentradores donde se instalan también los sensores climatológicos, luego tenemos el equipo repetidor que es este que está en la foto del medio que ya veis que tiene ahí una pequeña placa solar que es con la que va distribuyendo la señal vía radiofrecuencia hasta los equipos que controlan las electroválvulas que son, bueno, equipos estancos y que también pueden llevar la función esta de caudalímetro que llevan una llave, una electroválvula de corte en caso de que se superen las consignas de consumo máximo que hemos puesto. Este es un pantallazo del software que tenemos nosotros. Por un lado, pues, bueno, aquí accederíamos a las programaciones desde donde estoy poniendo con el ratón. Esta es una opción que cuando la usas desde un smartphone pues dándole aquí te permite hacer un riego inmediato del espacio. Bueno, clicando en esta zona lo que nos ubicaría es a través de un GIS donde está ubicada esta instalación. Aquí identificamos si estamos regando con agua potable o agua no potable, el tipo de riego que está, si es por aspersión, si es por difusión, si es un riego mixto. Aquí nos indica los sensores si están actuando o no. En este caso, pues, nos estaba diciendo que hacía sol. Este es un pantallazo de antes de ayer. No, de ayer. Si está actuando algún otro sensor, pues, el de temperatura, el viento. Esto nos indica si está habilitado o no está habilitado el sistema, si está funcionando o lo tenemos apagado. Y aquí nos está indicando, pues, bueno, el tipo de alimentación que tiene y si tiene algún problema. En los que la alimentación es por red eléctrica, pues, generalmente no hay problema, no sé si haya saltado el diferencial. En los que funcionan a pilas, pues, ya puede haber más problemas. Las pilas se consumen aproximadamente cada seis meses y hay que ir a hacer la gestión de cambiarlas. Pues, bueno, en este de aquí nos está indicando que la pila no está funcionando. Y en este nos está indicando que el nivel de carga también es bastante bajo. esto tenemos equipos, pues, bueno, ya os digo, hasta 350. este es el mapa de la instalación que tenemos puesta, los equipos concentradores, que ya os digo que hay alrededor de eso unos 12, todos los repetidores y todos los equipos que están alcanzando, pues, a toda la ciudad. Y esto es el estudio de ahorro de costes que hicimos para ver cuándo estábamos, escogimos, claro, esto de calcular cuándo te ahorras en consumo de agua, pues, podrías decir, bueno, pues, coges el consumo que tenías antes de hacer la telegestión y miras después de hacer la telegestión. Pero, bueno, agronómicamente esto no está muy bien hecho porque cada año tiene unas necesidades de riego distintas, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, bueno, pues, en un mismo año en que las necesidades de riego por un espacio verde han sido aproximadamente las mismas para cada uno, pues, escogemos al azar cuatro espacios que se están regando a través de telegestión y cuatro espacios que nos están regando con telegestión. Y miramos los consumos, consumos reales, es lo que nos pasó en la compañía de aguas. Y vimos que los espacios verdes en los que estábamos telegestionando, pues, el consumo que estábamos teniendo en metros cúbicos de agua por metro cuadrado, pues, al final, si hicíamos una media, nos encontramos que estábamos gastando alrededor de medio metro cúbico de agua por metro cuadrado. Mientras que en los espacios verdes donde no estábamos haciendo telegestión, que era el jardinero, el oficial, el encargado, el que iba cambiando las programaciones en función de cómo veía él, cuáles eran las necesidades del césped, pues, estábamos gastando más del doble, 1,23 metros cúbicos por metro cuadrado. Eso ya nos temíamos que era así, es lo normal, puesto que el jardinero siempre tiende a hacer la programación por exceso para que no tenga que ir cambiando continuamente la programación. O sea, que en porcentaje con la telegestión vimos que estábamos teniendo un ahorro del 56% de agua. Os quería también comentar otros sistemas de ahorro que hemos implantado en Sabadell. Por un lado, un sistema de ahorro de agua potable, que es la utilización de agua no potable, eso ya os explico un poco después. También remodelamos la red de riego menos eficientes porque, claro, tampoco no tiene sentido instalar equipos de alta tecnología si lo que tenemos son redes de riego totalmente ineficientes. Introducción de criterios de hechero jardinería, de jardinería sin uso de agua en los nuevos enjardinamientos. Luego también aprobamos una ordenanza para el uso y el ahorro del agua y, por otro lado, también ya hace unos años empezamos a utilizar hidrogeles, sobre todo en jardineras y en los árboles en las nuevas plantaciones. Funcionan bastante bien, sobre todo en los dos primeros años. Ahí no voy a explicar nada más porque no tiene más misterio que ese, pero en un clima como el nuestro, como el de Sabadell, la utilización de hidrogeles cuando estás plantando un árbol y tal tiene buenos resultados. Utilización de agua notable, aquí teníamos captaciones antiguas que servían para abastecer la ciudad de agua potable. En el 1985 ya se habían abandonado alguna de ellas y, como os decía, en el 2004 se empezaron a recuperar. Este es un esquema del sistema de reutilización y utilización de agua del río Ripoll, un pozo que saca agua del río, de infiltración que llega del río. es un río que tiene ligera contaminación por metales pesantes y son captaciones que se abandonaron básicamente por contaminaciones microbiológicas. Aquí se someten a un proceso de desinfección y luego ya son útiles para el río, incluso para el río por aspersión. Otra de las antiguas captaciones que se recuperaron fue la de la mina de río Atallada que, bueno, aquí vemos una foto aérea de por dónde transcurre esta mina. Claro, no solo es hacer las captaciones sino también hacer la red que distribuye toda esta agua por toda la ciudad y lo que hemos hecho ya es ir uniendo todas estas antiguas captaciones aquí en la zona sur de Sabay lo que hay es la depuradora y también estamos utilizando aguas de depuradora para el riego. Hay unos bioreactores de membrana para filtrar toda esta agua luego se trata con cloro y se usa para el riego y está aprobado incluso para hacer el riego con aspersión. Y lo que hemos ido es ir uniendo todas las diferentes minas que teníamos en la ciudad y todas estas antiguas captaciones para hacer una red de distribución de agua no potable. Los resultados que ya tenemos hasta ahora es que más del 30% de los espacios verdes de Sabay con riego automático se riegan con agua no potable y que tenemos más de 32 kilómetros de tuberías ya puestas por toda la ciudad para ir distribuyendo agua no potable. Luego, lo que os comentaba también, otra de las iniciativas que se hicieron es en las zonas donde había riegos más ineficientes actuar ahí la idea era que hubiera emisores que distribuyeran bien y homogéneamente el agua de riego sustituir tuberías deterioradas muchas eran de PVC que estaban ya bastante destrozadas se introducieron sensores se conectaron a la red de agua no potable y se instalaron y se instaló la telegestión de las programaciones. Aquí vemos tres ejemplos de zonas donde hemos implantado criterios de cherojardinería de jardinería seca que es utilizando un césped cálido una zoísia probamos varios zoísias paspalum los grams el cinodon y bueno al final creo que el que mejor resultados nos da es el cinodon aquí bueno pues utilizando utilizando solo arbustivas en lugar de utilizar césped que era una que era la alternativa usual pues vemos que también puede tener un aspecto contemporáneo y aquí sí que se reduce drásticamente el consumo de agua puesto que estas plantaciones normalmente solo requieren de un riego de implantación o riego durante los dos primeros años y después pueden sobrevivir prácticamente sin riego y aquí una de las otras de las soluciones que es bueno aquí pusimos un pavimento permeable para garantizar que el agua se infiltre en el subsuelo y lo que hicimos es pues plantar árboles no todos los espacios tienen por qué estar ajardinados intensivamente el árbol es un elemento de verde estructural que da un montón de beneficios y que tiene muy pocas necesidades de mantenimiento y que da muchos beneficios a la ciudad tanto de disminución de contaminantes como de sombra y bueno es el elemento de verde con el que nosotros más apostamos lo que os decía pues bueno otras de las actuaciones que se realizaron fue la naturalización de las zonas de césped nosotros el césped ya hace tiempo que lo dejamos de tratar como un césped intensivo sino que lo hemos transformado prácticamente a un prado verde algunos de estos céspedes incluso los hemos transformado en prados secos que están amarillos pues 3-4 meses al año o más y esta diapositiva pues bueno lo que quería mostrar es cómo evoluciona un césped cuando lo naturalizas para esto funciona muy bien la telegestión porque tú a este césped lo puedes ir maltratando de poco a poco y si le vas reduciendo el riego y vas dejando que se vaya implantando palotinamente pues especies autóctonas que requieren menos necesidad de agua pues al final lo que te queda es un prado verde que sería esta situación de aquí donde para la percepción que tiene el ciudadano es que es un mantenimiento correcto pero las necesidades de agua bajan drásticamente el primer caso es tener que veríamos aquí que esto es una moqueta aquí fina y tal esto es el césped del campo de fútbol pues ahí claro y estamos gastando alrededor de 2 metros cúbicos al año para regar entre que riegan antes de los entrenamientos antes de los partidos y tal y cual este que sería una zona de césped que hay delante del ayuntamiento pues bueno es un césped bastante homogéneo con bastante calidad pues bueno ahí estaríamos gastando alrededor de un metro cúbico por metro cuadrado de césped al año que es lo correcto es lo que nos gasta lo que tendría que gastar una zona de césped esto que ya es un parque pues bueno que ya no está tan en la zona centro pero bueno que también es un parque que tiene unos intensivos pues bueno ahí ya vamos reduciendo el riego paulatinamente y al final pues llegamos a esta situación que esto es una una plaza grande que está en las afueras de Sabadell pero es una zona que solo tiene acceso con coche por tanto y es utilizada poco por los ciudadanos y bueno pues ahí estamos gastando alrededor de medio metro cúbico de agua al año otra de las acciones que hemos emprendido pues para la para la gestión eficiente del riego pues como os comentaba era haber aprobado una ordenanza que regula el uso y el ahorro del agua fuimos uno de los primeros municipios grandes en Cataluña de aprobar una ordenanza de este tipo y en esta ordenanza lo que obligamos tanto los particulares como al ayuntamiento pues bueno a que si quieres hacer un espacio verde y tiene que tener riego pues se te limita se te limita la superficie que puedes utilizar de césped y de otro tipo de vegetación que consume mucha agua se te obliga a poner sensores de lluvia sensores de humedad sensores de viento programadores de riego que se puedan ajustar a las necesidades hídricas concretas y además pues es una ordenanza que obliga a todo el planeamiento urbanístico de desarrollo que se tenga en cuenta que cuando se instala se hace una nueva zona pues tiene que haber la doble red tanto de agua potable como de agua regenerada para el riego de zonas verdes esto ya ha sido así la zona sur de Sabadell que hay un polígono industrial nuevo pues toda esta zona tiene la doble red tanto la de agua potable como la de agua no potable y de hecho pues hay industrias que usan esta agua que es más barata incluso centros comerciales que por ejemplo para los lavabos y tal pues utilizan esta agua no potable nuevos objetivos que tenemos a corto plazo pues bueno queremos ampliar la sensorización de la red de riego principalmente caudalímetros para el año que viene pues ya tenemos previsto pues un gastarnos alrededor de esos 38.000 euros para instalar nuevos caudalímetros en la en la red de riego por telegestión y luego una cosa que tenemos pendiente es ir conectando poco a poco espacios nuevos a la red de agua no potable que esto ya es más costoso y bueno y eso no cuesta más de tener presupuesto para hacer estas cosas estos son algunos datos de ahorro de agua conseguido lo que utilizamos de agua no potable pues son estos 96.000 metros cúbicos al año o sea que son 96.000 metros cúbicos de agua potable que están libres para otros usos y en la telegestión del riego pues bueno nosotros utilizando este 35% de ahorro medio de agua que es el que parece que está más o menos aprobado por todo el mundo a pesar de que nosotros vimos que era más pues nos sale que nos ahorramos unos 110.000 metros cúbicos de agua lo que supone un ahorro de 168.370 euros al año luego el ahorro que estimamos porque remodelamos las redes de riego menos eficientes pues bueno son 13.000 metros cúbicos se actuó en 4 o 5 instalaciones grandes que eran significativas y consideramos que el ahorro obtenido pues era de alrededor del 24% cuando se llegue cuando se consigue aplicar todo el plan director de utilización de aguas no potables que tiene el ayuntamiento de Sabadell en el que supondrá incorporar también toda el agua que llega de depuradora a la red de riego de espacios verdes pues esto nos supondrá que tendremos más de un hectómetro cúbico de agua no potable a disposición el presupuesto destinado pues han sido de 418.000 euros para la telegestión del riego el 28% de financiación municipal y el resto se realizaron con fondos estatales y fondos de la diputación la remodelación de redes de riego menos eficientes pues bueno hasta en la actualidad se han invertido 219.000 euros inversión municipal del 100% en el uso de aguas no potables pues esto se ha llevado todo a cabo gracias a fondos de cohesión europeos el coste total del proyecto que incluía la estación depuradora y tal pues bueno era de 11 millones de euros y lo que suponen las redes de distribución de esta agua no potable por el interior de la ciudad pues bueno el presupuesto destinado son de 3.610.000 euros de los cuales pues muchos se utilizaron gracias a fondos que destinó la Generalitat en épocas de sequía y de los cuales pues el ayuntamiento financiado unos 327.000 euros y ya para acabar pues bueno solo hacer comentar que esto esta iniciativa pues bueno se ha divulgado bastante en la ciudadanía ha estado muy bien aceptada y creo que casi todos los ciudadanos de Sabay tienen la percepción de que se hace una buena gestión del agua gracias a ello pues bueno el año 2009 nos dieron el premio a la mejor iniciativa para el ahorro de agua concedido por la Diputación de Barcelona y nada pocos ejemplos de noticias y cosas que han ido apareciendo por ahí sobre sobre esta sobre este proyecto y nada más dejo aquí mi correo electrónico para cualquier duda y muchas gracias que arricasco